Epílogo Lo que fue y será Es por ti Incorporándome en la cama Tallé mi cabeza para poder desvanecer el dolor Habían desventajas de despertar todos los días Recordar a Luke era una de ellas Miré a mi lado y él no estaba Apreté mis labios reteniendo las ganas de querer llorar Cerré los ojos para desaparecer el ardor que había comenzado a plasmarse en ellos Aún no me acostumbraba Tenía la necesidad de correr sin destino alguno en busca de él Aún podía oír sus risas, sus gruñidos Aún tenía en mi mente su semblante vacío Su voz Y el olor que desprendía su ropa La nicotina mezclada con su perfume Eché todos mis pensamientos al fondo de mi cabeza Y quité las ganas que cubrían mi cuerpo Para comenzar a vestirme No quería ir al instituto Hoy empezaba en las clases después de las vacaciones de diciembre Me negaba a tener que presenciar muchos lugares que me hacían recordar a Luke Pero sobre todo Las gradas Aquellas donde lo conocí Esas en donde mis ojos y sus ojos se encontraron por primera vez Había pasado una vida sin él Estuve esperando a que tocaran la puerta y detrás de ellas encontrara su angélica al rostro Con una sonrisa lobuna diciendo algo que para mí resultara muy lindo Pero nunca pasó Y año no también La pasé en mi habitación encerrada admirando el collar que me había regalado Abrí mi closet encontrándome con su suéter Y no pude evitarlo Di un jadeo Lo tomé entre mis manos y lo apreté sobre mi pecho soltando unas lágrimas Cabilé que lo mejor era secarlas y salir de mi habitación Tomando mis cosas sin dejarle suéter de Luke Mamá se encontraba en la cocina Y al sentir mi presencia su mirada se dirigió a mí Me dedico a una sonrisa cálida Ella colocó mi desayuno sobre el mesón y siguió buscándole a la cena Me senté sobre el taburete sin muchas ganas de querer comer Y di un profundo suspiro Este año lo quería rehabilitación Pronuncié en un susurro Me dolía decir esas palabras De hecho Me dolía todo lo que viniera del chico Porque no había nada más doloroso que recordar algo que ya no estaba Pero era lo demasiado necia para olvidarle Y tratar de seguir con mi vida sin que su recuerdo me lastimara Y yo tendría que ser fuerte por él Mi madre no dijo nada Solo se quedó quieta Dándome la espalda Ella había intentado hacerte todo para que yo pudiera tratar de dejar a Luke en el pasado Neysan siempre intentaba sacarme de mi habitación Indicando que hiciéramos algo que me gustara Como antes Pero no entendían No podía dejar en el olvido a alguien que me había marcado para siempre Luke se había alejado de mí Llegándose consigo mis gritos Arrasó como el peor de los huracanes Llegándose mis sueños en murmullos Fue el más grande incendio de mi vida Y tan solo me dejó cenizas Ella anhelaba que siguiera mi vida como antes de conocerlo Pero la había tomado gran parte de mi vida Y sin darse cuenta Me hizo dependiente de su persona Sujetó mi corazón y lo guardó para que nadie más lo hiciera Se encargó de tomarlo de una forma tan bella E inocente Para adeñarse de él ¿Y lo iba a hacer por mí? Murmuré Escuché como suspiró mi madre antes de darse la vuelta Y hacer que nuestros ojos se encontraran Los ojos estaban cristalizados Me di una mirada triste después de un jadeo y se acercó a mí Tomándome de las manos De un beso suave en mi frente haciéndome sentir débil No sabes cuánto me duele verte así Confesó en un pequeño jadeo ¿Cómo alguien solamente en unos meses se puede convertir en tu todo? Pregunté al borde del llanto ¿Cómo es que empiezas a depender de esa persona? Pero ¿Cómo puede llegar a doler de esta forma? Ella bajó la mirada y negó unas cuantas veces Vi como una lágrima se escapó rodando por su mejilla Y cayó al suelo No sé No sé Musito dándose la vuelta Dios Se supone que soy psicóloga y no puedo responderle a mi hija Dijo en un tono casi inaudible sin que yo pudiese escuchar Pero lo hice Alejé la comida de mí levantándome del taburete Caminé unos cuantos pasos para salir de la cocina y antes de cruzar La puerta Regresé mis ojos a mi madre Y la llamé Yo sí Pronuncié ganándome su mirada Relamí mis labios y observé el suéter negro de look Ahora sé que la droga más fuerte de un ser humano Es otro ser humano Finalizando Lo pasé por mis brazos Recordando la noche en que me lo dio Diciéndome lo diminuta que me veía con el puesto Cuando vea que yo se mató Masí esa misma noche sintiendo la vibración en su espalda Cuando carcajeó Todo parecía tan real Y una sonrisa melancólica de tal recuerdo Y salí Nathan venía a mi lado Platicándome sobre algo de lo cual no estaba prestando atención Me encontraba pensando en cómo todo ahora era tan penumbroso Absolutamente todo el instituto supiera mi existencia y la de look Después de su muerte Dejé de asistir al instituto No presenté los exámenes finales Y eso causó que mis calificaciones decayeran Suspendería historia Cálculo Ciencias sociales Y Se detuvo Y sumó y nidió una risita boba Historia ¿Historia? Reí ¿Quién suspende historia? Luz Howland Se apuntó y reímos Y no No pude ser más fuerte Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos Sintiéndome tan débil ante tal recuerdo Uno de los últimos Hustle La voz del chico sonó tomándome el hombro y obligándome a que lo mirara No, por favor Tranquilízate Quiero estar sola Pedí Solamente quiero pensar Pero a solas Él dio un suspiro ¿Estás segura de ello? Preguntó Y yo sentí Está bien Pero de una vez te digo que yo te llevaré hasta tu casa Y entra a las siguientes clases Pregúntale a los profesores si los has hecho Te veo en la salida ¿Ok? Yo sentí una vez más y me di la vuelta Nisan era el único acompañante que tenía en el instituto Justamente como los días en que todo el peso del drama con Matthew Refa había intentado pedirme disculpas pero ya no quería nada de él Se suponía que era mi mejor amigo La persona que me conocía desde hace años y sabía quién era Pero no fue así Nunca fue así Antes de que comenzara a sollozar Caminé hasta donde mis pies me llevaran Pero al parecer mi sentido común no estaba en esos momentos Porque me estaba dirigiendo al campo Fue tan poco el tiempo cuando todo empezó a atacar mi mente Los recuerdos venían en largas y rápidas ráfagas De imágenes con sonido Me miraba abajo hasta las gradas Y visualicé el primer día que lo conocí Cayendo torpemente de ella Él me miró tendiéndome su mano Y aquel fue el primer tacto que tuve con su piel Ardía Ardía no volver a sentirlo nunca más Yo solo quería saber que había sacado de su bolsillo aquel chico Subí cada grado y me ejecara en una donde caía la sombra Y acomodé horcajadas Puse mi mochila entre mis piernas Intenté sentir el calor de su suéter Pero no era lo mismo No se sentía igual No me proporcionaba la calidez que sus brazos me brindaban Estaba llorando Estaba destrozada ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba para decirme que no me dejaría sola? ¿Que no me dejaría caer? Lloré y nunca escuché a él Aquí estoy Tiré mi mochila y subí mis rodillas hasta la altura de mi pecho Para abrazarme a mí misma Porque de ahora en adelante así sería No me importaba quién me viera O me tuvieran lástima De por sí ya la daba Aunque estábamos en horarios de clases Así que lo más probable es que no me viera casi nadie por el campo El reloj nunca me pareció tan lento Cuando estábamos juntos Pero ahora Con su ausencia arrenando Era una tortura Una de las más difíciles No puedo continuar Pero sé que tampoco debo echarme para atrás Solo veo que la vida va pasando Las personas siguen y yo Sigo un día en su recuerdo Un selloso fuerte se escapó entre mis labios Limpié mis mejillas con euforia Ya no quería que doliera Quería olvidar todo Un día despertar y no saber qué ocurrió en mi pasado Con que me retrataba sobre mi pensamiento No No quería olvidarle No quiero olvidar a la persona que más feliz me hizo A la persona que me protegió Me cuidó Me amó sobre todo lo que cometí e hice Hasli Volté mi cabeza para encontrarme con la mirada de André Y así aquí en el instituto Aquí en las gradas André Te estaba buscando Murmuró Tomó asiento en una de las gradas de abajo Y jugó con sus dedos Una chica pelirroja me había dicho dónde estabas Indicó cohibido Sé que no has estado bien Es por ello que no preguntaré Se quedó en silencio durante varios segundos Lo extraño Confesé y pasé mi dorso por mis mejillas Yo también Admitió Todos Todos extrañan a Push Murió por salvarme a mí Al decir eso no pude evitar llorar más Si tan solo hubiese dejado que Hasli no No Él simplemente salvó su vida Mostré confusión Si Lutz seguía de pie era por ti Prácticamente tú eras su vida Su mundo Solo hizo lo que hubieses hecho tú Mi corazón ya no soportaba más Todo se había derrumbado Ya no queda nada de mí La mano de André se posó sobre mis hombros Dándole descaricias Extrañaré Sobre todo fumar y hablar mal de todos con él O cuando iba al cine con mis citas Y le suplicaba que me diera todo gratis Él rió haciendo que yo igual A mi mente vino el día En que le decía que su próximo condón Saliese defectuosa Saqué algunas lágrimas Que vagaban por mi rostro Y desnifé ¿Para qué me buscabas? Me atreví a preguntarle al chico André sacudió su chamarón sobre blanco Y fruncié el seño Estaba haciendo limpieza en mi habitación Hoy en la mañana Y la encontré Él hizo una mueca Es una carta de look Se supone que debía de estar dentro del disco de vinilo Pero al parecer mi torpeza se presentó y no la metí Admitió y sentí como mi pecho se oprimió Él te iba a pedir que la leyeras cuando estuviera fuera de Australia Pero ya no tiene caso si la lees ahora André me la extendió Con temor y dolor en mi corazón la tomé Mi vista no se despegó de la carta Al frente pude observar la mala caligrafía de look Y mis ojos se volvieron a cristalizar No podría Gracias Murmuré Me tengo que ir Avisó No quiero que me atrape Ni te castiguen Él hizo una mueca con sus labios Hasta luego Empezó a bajar las gradas Pero antes de que saltara la última Lo llamé ¡André! Él se giró Lo que diría a continuación sería tan raro Pero no me importó Podrías conseguirme ropa de look ¿Ropa? Pregunto incrédulo Sí, por favor Supliqué Por supuesto Te la llevo hoy en la noche Él sonrió y se alejó Esta vez Dejé que se fuera Y así fue André tocó el timbre de mi casa esa noche Mamá estaba presente Por lo cual tuvimos que subir a mi habitación Pude notar un poco de felicidad en sus ojos Quizá imaginaba que comenzaba a ambientarme más con las personas Pero la realidad era que había pedido ropa de mí Luke nunca fue mi novio Pero Luke y yo fuimos el claro ejemplo Que no se necesita tener una estúpida etiqueta Para amar ante los ojos de los demás No traje ropa interior Por muros de lente de meditación Creo que eso sería un poco enfermizo Por supuesto que no Reí por lo bajo Gracias En serio De nada Susurró Y también te traje algunos discos de Luke Elegí los que más escuchaba Sobre todo los de Pink Floyd y Green Day Mi corazón se encogió al oír eso Eres una gran persona Muchas, muchas gracias Repetí cuando llegamos a la puerta principal Oye, no agradezcas Fue hermoso escabullirme Sentí la adrenalina correr por mis venas Fingió emoción y le regalé una sonrisa Cuídate Indicó Vi unas cuantas cuadras de aquí Por si se te ofrece algo más Antes de que se marchara Le regalé un fuerte abrazo Cerré la puerta detrás de mí Caminé hasta la cocina Y me apoyé en el marco Mi madre estaba preparando jugo Al verme Ella me sonrió Voy a salir por unas horas ¿Puedo? Pedí permiso Claro, pero ¿A dónde? Cuestionó pronunciando su seño Oye Estaré bien, lo prometo Solo iré a un lugar Me di la vuelta para ir hacia mi habitación Me quité la blusa Y orgué entre la mochila de André Que había traído Me había traído muchas Por favor, por favor Y así Allí estaba La camisa que había empezado todo Tomé la prenda entre mis manos Aspirando Joder Su olor estaba presente A pesar de que el olor a jabón se sentía También se presentaba su perfume Y la nicotina No iba a llorar No ahora Me puse la camisa de look Y tomé mis cosas junto al suéter negro Antes de salir Abrí mi mochila para sacar la carta Que André me había entregado Grité a mi madre que ya me iba Ella dijo algo Pero no pude entender Comencé a correr Sin importarme que me cansara Que a estas horas fuera peligroso Simplemente Ya nada importaba Crucé la barra de madera Como Luke me había enseñado la primera vez El callejón seguía luciendo exactamente igual La luna estaba en su punto Y el arco del espejo con el grafite Hacía la semejanza de la iridescencia Todo parecía más hermoso Pero a la vez tan triste Me dejé caer apoyándome en aquel tronco del árbol En donde habíamos hablado de tantas cosas Que hoy ya eran recuerdos Que se desvanecían con el viento Aún puedo sentir su presencia Murmuré aferrándome a su suéter Miré la carta entre mis manos Dios mío Dame fuerzas Sentía que al momento de abrirla lloraría Y me quebraría más de lo que ya estaba Sin embargo Tomé una gran bocana de aire y la abrí Su mala caligrafía Y al leer las primeras letras Mis ojos se aguaron ¿Qué es lo que me fascina decir tu apellido? Bagon ¿Te he dicho lo tanto que me fascina decir tu apellido? Es como un delirio La facilidad con que puedo arrastrar cada palabra entre mi boca Es sorprendente Y eso solo tú lo haces Bagon Prométeme que después de leer eso Tratarás de ser fuerte por los dos Y no irás a buscarme ¿Sí? Promételo Sabes que si me estoy yendo es por ti Porque quiero ser alguien mejor para ti Estoy preparado para darte un futuro conmigo Pero primero necesito dejar por completo las sustancias Quiero irte a la mano contigo en frente de todos Caminar al altar y esperar a que entres con un hermoso vestido blanco Tener hijos y cuando estemos lo demasiado ancianos Reaprocharte que yo tenía la razón al decir que si eras el amor de mi vida Te confieso que antes de conocerte No sabía que iba a hacerte mi vida Y aunque estoy dolida aún por todo Me estoy poniendo de pie junto a ti ¿Alguna vez has sentido como el mundo se te viene encima? Como que todos se ponen en tu contra Así me sentía Hasta que apareciste Y quizás llegaste un poco tarde ¡Demonios Bégol! ¿Dónde estabas? ¿Por qué tardaste tanto? Pero... Estamos bien Yo me siento bien ahora Es por eso que me voy a rehabilitación Porque quiero comprobar que me estoy equivocando Que no llegaste un poco tarde ¿Verdad? Ya estoy llorando Y no tengo idea del por qué He decidido escribirte esto Dos días antes de pedirte que fueras mi novia Obvio Cuando llegues hasta aquí podrás decir Luke Holland es mi novia Te amo demasiado Tú eres la razón de mi ser ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Confieso que yo ya lo hacía desde antes ¿Te acuerdas cuando me burlé que veía raíz? Sigo pensando que es asqueroso ¿Te acuerdas cuando preguntaste sobre mi camisa? Tuve ganas de encerrarte en la bodega del conserje ¿Qué demonios ocurría contigo? Me sentí ofendido ¿Te acuerdas cuando te hice que subieras conmigo a las gradas? Y el profesor nos pidió con el cigarrillo Entré en pánico por pensar que te llevarían a detención por mi culpa ¿Te acuerdas? Cuando Mateo te invitó a salir Sabía que no saldría nada bueno Joder Sentí la rabia ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a comprar los discos? Me sentí muy feliz Pero todo se esfumó cuando peleamos Te confieso que lloré esa noche por haber arruinado nuestro momento ¿Te acuerdas cuando nos besamos por primera vez? Santo Dios Me quería ahogar en azúcar Era la persona más feliz Y sobre todo porque pasó mientras sonaba Wonderwall ¿Te acuerdas cuando le dijiste sí a Mateo? Lo hiciste porque te lo dije con los labios Me rompiste el corazón Pero no te fuiste Cumpliste tu promesa Y eso reencompensó todo ¿Te acuerdas? Es aquella vez que fuimos sin destino alguno en la furgoneta André me sobornó Pero valió la pena por ti Aparte Con ello comprobé que te ponías celosa por mí Joder Dalaia Era la conquista de mi mejor amigo ¿Te acuerdas cuando te desperté a las 3 de la mañana? Nos subimos a la moto y conducimos hasta que dejó de funcionar La verdad es que lo hice para estar más tiempo juntos Porque me han dicho que la madrugada desvela secretos Y hace que te enamores de la persona Y sabes Lo hizo Pero más de lo que ya lo hacía El día que te tomé la mano y te miré a los ojos Te di mi corazón con ellos Creo que hay muchas cosas que hemos pasado juntos Y las que falta recorrer Concluyendo Te pido que mientras estoy fuera durante un tiempo Trates de cuidarte Porque si me llamas una noche llorando Juro que me volveré loco Y tomaré el primer vuelo hacia Australia para abrazarte Aunque lo más probable es que eso no sea posible Pues me lo impediría Así que haz el favor de cuidar por ti Yo sé que puedes Eres fuerte Mi pequeño ángel Sobreviví un año sin mí Por favor Te amaré Te amaré hasta que dejes de recordarme Por siempre tuyo Por siempre tuyo Debería ser fuerte Debería ser fuerte La carta fue una despedida Pero no sabíamos que para siempre Traté de tragarme las palabras Pero todo daba vueltas Mi cabeza dolía Estaba llorando demasiado Porque ahora era yo Porque ahora era yo Y el recuerdo de Lu Contra todos Tenía que ser fuerte por los dos Porque se lo había prometido Y esa noche al cielo Le dio tanta nostalgia a nuestra historia Que lloró conmigo Y tenía otros tonos los colores Fuimos perfectamente imperfectos Pero a la vez fuimos ambos negativos Las leyes de la física Dicen que dos polos iguales se repelen Pero las leyes de la matemática Dicen que negativo más negativo Igual a positivo Entonces ¿Qué fuimos Lu y yo? Él se había alejado de mí Llegándose consigo mis gritos Arrasó como el peor de los huracanes Llegándose mis sueños Dejándome con una amarga melancolía Fue el más grande enseñado en mi vida Y tan solo me dejó cenizas Lo que había sido aquella forma de la vida Que es bella Y triste a la vez Diciéndome que no se puede tener todo Aquella parte que te muestra Cuando dos personas se conocen Pero no están destinadas a estar juntas Habían pasado ya diez meses Desde que se marchó Y aún dolía Dolía como el primer día que lo hizo En el transcurso del tiempo Había comprendido muchas cosas Tantas de las que me decía Y yo jamás le busqué algún sentido Porque no me interesaba No sabía que algún día lo necesitaría Como aquel día que me enseñó el bulevar por primera vez Y me dijo algo referente a lo que nunca comprendía Hasta que se fue Cuando un sueño muere Alimenta el bulevar Hasta que uno de tus sueños se rompa Lo entenderás Él fue el mío Entendí que entre más hermoso fuese el sueño Más lo sería el bulevar Que era el lugar de los amantes Y el cajón de los inauditos Porque mayormente los sueños son hechos de algo lo suficientemente bello Y con tantas desilusiones Solo se quedaban allí Decorándolo para que solo fuesen un recuerdo De lo que querían hacer Y nunca pudieron Luz fue agua y fuego Verano e invierno Cristal y piedra Fue la estrella que siempre brilló ante todas La cual separaba justo en la línea de la mitad De la maldad y del bienestar Luz fue tanto y dejó tan poco Se quedó tatuada en mí Fue injusto que solo el destino supiera que ese sería nuestro último abrazo Luz no se despidió de la mejor manera Pero sé que su amor fue real Es por eso que Lo dejaba ir lejos de mí Aún mi corazón doliera Miré la lápida y vi una sonrisa Llevo tu fran en la puesta Indiqué En menos de dos meses se cumplió un año de tu muerte Y se supone que en esos dos meses tú regresarías de rehabilitación Murmuré He tratado de ser fuerte como me lo has pedido En tu carta Pero No hay ninguna noche en que yo no susurra que vuelvas a mi lado Pero tú nunca lo haces Puse el ramo de rocesor en la lápida El nombre de él estaba impreso Con su fecha de nacimiento Hasta la de su muerte Y una frase bíblica Diecinueve años Luke Holland 15 de junio de 1996 Al 5 de diciembre de 2015 Leí Si hubiese sabido que aquel te amo sería el último de tus labios Habría grabado cada parte de tu rostro al decirlo Pasé el torso de mi mano por mi nariz y respiré hondo para poder continuar Admito que escuché todos los días aquel disco que me diste André me lo entregó You found me No sabes cómo me duele oírlo Porque sí amor Llegué tarde y lo siento mucho De verdad lo siento Dejé salir unas lágrimas André había entrado a la universidad de la ciudad Teníamos una que otra llamada por la conexión que Luke había dejado entre nosotros El chico me decía que Jane estaba arrepentida Le dije que no sentía nada de rencores Pero al parecer la vergüenza habita aún en ella Seth continuó Y estaba feliz por él a pesar de todo Aunque ya no habláramos Al parecer ya tenía novia Se llamaba Allison Y por lo que Nathan me había contado Llevaban una relación muy estable y seria Por otro lado Matthew se había ido de la ciudad Sus padres habían decidido que continuara sus estudios fuera de Sidney Después de aquel día del accidente Jamás volvimos a cruzar palabras o miradas Miré por encima de mi hombro para poder ver a mi madre platicando con Nathan Regresé de nuevo a mi vista a la lápida Neisana ha estado conmigo todo este tiempo Cada vez más cerca de mí Confesé Es un gran chico Me mostró mucho apoyo antes y después de ti Tú lo sabes Él comprende Pero no como tú lo hacías Está consciente que te amo y siempre lo haré Sin embargo No quiero nada No me siento lista para una relación Y no lo estaré por mucho tiempo Observé mi celular y me fijé en la hora Se estaba haciendo tarde No quería irme pero lo tenía que hacer Creo que es hora de despedirme Avisé Me voy a la universidad de Perth Me han aceptado Se supone que estudiaríamos juntos Por fin podré realizar mi carrera Sin embargo Prometo venir a visitarte siempre que pueda A ti y al boulevard No me olvides donde sea que estés Que yo no lo haré ¡Hasley! Mi madre gritó Miré la lápida antes de levantarme Cerré los ojos tratando de recordar los suyos Su sonrisa angelical mostrando aquel oyolo en su mejilla Su cabello sedoso La manera en que jugaba con su piercing Y su voz pronunciando mi apellido Te amo Luke En esta vida y en mil más Aún recuerdo cuando tomé su mano El roce perfecto de dos almas uniéndose por su forma majestuosa El tacto de su piel quemada con la mía Revoloteando entre lo más profundo de mi alma Y haciéndome sentir tan viva El nerviosismo me ganaba Pero la vergüenza reinaba Le había agradecido y el sol humo fue un incipio aquejido Podía oír aún su voz siendo una clara sinfonía moludosa Suprimiendo todos los sonidos existentes a nuestro alrededor Concentrándose en nuestras almas Repritiendo muchas veces mi apellido Aún su recuerdo arizaba mi piel En las penumbras calles devisaba sus ojos Azul celeste y eléctrico Perfecta combinación Ellos aún me miraban desde las bizarras imágenes llenas de nuestros recuerdos melancólicos Destellada en lujuria Pero a la vez ternura nostálgica ¿Cómo podía ser aquello? Su sonrisa espontánea espampanante El hoyelo característico cindía en su mejilla Podía ver cómo aún fruncía sus labios Era una manía que había atrapado siempre que algo le disgustaba o pensaba Supirse enseguida ahí Recordé que la última vez ya no lo llevaba Pero es solo un recuerdo Uno que se desvanece con el tiempo Abriendo los ojos Giré sobre mi eje alejándome de donde seguía el amor de mi vida Caminé con un nudo en la garganta Mamá se burlaba de Nathan Yo fruncí el ceño sin entender qué ocurría Muévanse Señaló ella ¡Demonios! El chico maldijo sacudiendo su pantalón ¿Qué ocurrió? Me caí Robo los ojos con diversión Y la gente se ha reído Nathan fingió una mueca y abrió la puerta trasera del auto Para que yo pudiese entrar Pero antes de hacerlo Le regalé una sonrisa media ¿Sabes? Dejas que se rían de lo patético que creen que eres Al final de cuentas Todos terminamos igual Me encogí de hombros y con la voz firme terminé En un boulevard de los sueños rotos Fin Fin La promesa que te hice Al final todos terminamos igual En un boulevard de los sueños rotos Fin I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's only me and I walk along I walk this empty street On the boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one And I walk along 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 I walk a lonely road The only one that I have ever known Don't know where it goes But it's only me and I walk along I walk along I walk along I walk along ¡Gracias por ver!